La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual cometida a una adolescente menor de edad en Tarazona que, según la denuncia presentada, se produjo el pasado viernes por la tarde en las inmediaciones de la piscina municipal, concretamente en esta zona de aparcamientos de la carretera de Castilla, próxima al complejo de La Glorieta, en torno a las 6 de la tarde. La noticia ha provocado una enorme alarma social en Tarazona, donde no se habla de otra cosa y no dejan de circular todo tipo de versiones acerca de lo ocurrido. Desde la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza solo confirman la denuncia por agresión sexual y que no ha habido ningún detenido por el momento, a diferencia de lo que se viene comentando en la calle. El equipo mujer menor de la Policía Judicial investiga lo sucedido, están analizando las pruebas obtenidas y dejan abiertas todas las posibilidades. Piden a la población tranquilidad mientras la Guardia Civil continúa realizando las investigaciones. ¿Qué es lo que se ha realizado en la Casa de la General de la Casal México? ¡Gracias!